¿Qué pedo queridos de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy aquí a Wefra de Juegos Como saben, aquí siempre les traemos los mejores análisis, datos, teorías, etc. Y esta vez no será la excepción, esta vez sabrán por qué Nick Fury es un Skrull Y lo estás escuchando aquí antes que en ningún otro lado Te voy a decir por qué Nick Fury es un Skrull y te voy a dar muchísimos argumentos, no solo uno, te voy a dar millones Así que quédate aquí para descubrir este secreto y que tú se lo digas a tus amigos antes que nadie Entonces, Nick Fury es un Skrull, así es, es un Skrull y si no sabes qué es un Skrull Es una raza alienígena del universo de Marvel, los cuales pueden cambiar de forma Y estos no solamente cambian de forma físicamente y ya, también cambian de forma desde el ADN hasta los órganos Y todo lo que conlleve cambiar la forma exactamente igual a su objetivo Entonces tengan en mente esto porque es muy importante Incluso hay unos que son mucho mejores que los Skrulls normales y se les denomina como Super Skrull Y estos pueden copiar también habilidades de las personas No solamente la forma y la manera de ser de las personas, sino habilidades así completas Por ejemplo, en Mario vs. Capcom 3 sale Super Skrull y tiene todas las habilidades de los 4 fantásticos Así estoy justificando que es de juegos y me vale madre Creo que está de más decirles que este video va a tener varios spoilers de varias películas del universo cinematográfico de Marvel Así que no lloren si les adelanto algo que no han visto de películas de hace más de 10 años y de películas actuales Entonces aquí spoiler alert de todo el video Porque en cualquier momento puedo soltar algo que no hayan visto Así que si no has visto todas, que mínimo veas la de Age of Ultron, El Soldado del Invierno y la de Capitana Marvel Si no has visto Capitana Marvel, en mi humilde opinión no te pierdes de mucho Solamente quiero que sepas que es como una precuela a todas las demás Es lo único importante que vas a tener en este video y los scrolls obviamente Entonces pues esto ya fue todo el inicio así que ahí va la teoría Puntos importantes de los scrolls a saber Pueden robar tu apariencia, pueden robar tus memorias recientes con una especie de mecanismo que tienen en su nave Y también pueden copiar muy fácilmente las personalidades de las personas Pero es muy muy difícil que sepan cosas de tu pasado muy lejano o cosas muy íntimas Porque tu memoria lo bloquea o porque no está tan abierto O sea si tienes algo muy oculto de ti, ellos no lo podrían copiar y esta sería la manera de descubrir que es un scroll Así que si algún día te topas con un scroll o quieres saber si alguien es un scroll Pregúntale algo muy íntimo, muy muy íntimo o algo que tú sepas de ella que nadie más sabe Esta teoría tiene base en una conversación entre Carol Danvers y Nick Fury Donde tratan de protegerse a sí mismos de los scrolls Entonces ellos están platicando y ella le dice Cuéntame algo muy profundo y muy retorcido de ti mismo que nadie más sepa Para que yo sepa si lo veo que no eres tú Y él le dice jamás podría comerme un sándwich cortado en diagonal Esto es algo muy muy específico y muy retorcido Exactamente lo que le pidió ella Y pues así por sí sola la escena pues no da más Es como un mecanismo de defensa que inventaron entre ellos y ya Pero es algo muy específico Por mi parte algo, o sea si algún día quieren descubrir si yo soy un scroll o no Por ejemplo a mí me choca que el queso lo pongan abajo de la crema O sea por ejemplo si estoy comiendo no sé tostadas Me gusta que esté la crema y luego el queso O sea que vea el queso arriba porque si está abajo me enoja Siento que ni lo le pusieron ni no sabe Y cuando lo gratinan como que se mezcla No sé, no sé, me enoja mucho, es una manera muy rara Y a mí para mí es eso, para mí lo del sándwich es lo de la crema Entonces dime en los comentarios algún dato extraño Con el que podríamos saber si tú eres un scroll Entonces, ¿con qué tiene relación esta escena? Esta escena tiene una estricta relación con una escena Un poco forzada y poco común Que se encuentra en la película de Avengers, la era de Ultron En esta, todos los Vengadores están reunidos en la casa de Hawkeye Y ahí están descansando un poco y se ponen a comer Que ya voy a mencionar que la única otra vez que hemos visto comer a un Avenger Es cuando Tony Stark se pone a comer esta botana O son como pastas o algo así Cuando está hablando con Loki en la de Avengers 1 Esa es la única otra escena Y en esta todos están comiendo muy tranquilos ¿Y qué está comiendo Nicholas Fury? Así es, lo adivinaste Un sándwich cortado en diagonal Algo que dijo que jamás haría Y que si pasa eso es un impostor No sería él para nada Es una escena muy específica Y con relación directa a lo que vemos ahorita en Capitana Marvel Y sea lo que dirás Ay, este men está loco Dame lo que fumaste para que te entienda Minches teorías falsas, no sé qué Pero no Te recuerdo que Kevin Feige mismo Que si no sabes quién es Es el autor, interactuario y creativo de todo el universo cinematográfico de Marvel Dice que ellos a propósito ponen escenas muy específicas Para que se relacionen en el futuro con otras películas Él dijo que sus películas no acaban cuando acaba el filme Acaban cuando va a acabar todo el universo entero Así que si algo pasa en una película y queda inconcluso Probablemente en la siguiente se resuelva O en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente Como por ejemplo este dato muy específico que dieron En la de Era de Ultron Que está comiendo un sándwich Es una escena literal que solo lo enfocan a él Y ahorita que dijo que nunca comería un sándwich en diagonal Entonces ten en cuenta esto que está dicho Por uno de los autores creativos más grandes de este universo Si quieres otro ejemplo de esta situación Por ejemplo Cuando ponían las gemas del infinito O el tese de acto O diferentes gemas en diferentes películas Era todo una relación directa Para cuando salió Thanos Después el guante Y después ya fue Infinity War Entonces te dejo por ahí este dato Y la verdad es que si dejan cosas así al azar Hay muchos más ejemplos Búscalos Están en todo internet Si aún estás un poco escéptico Te daré un par de datos más Para que confíes en esta teoría Ok Recuerda un poco En la película de Capitán América Y el soldado del invierno En esta película Donde Bucky En una escena Está apuntando a Nick Fury Con un sniper Y le da tres balazos en el pecho Tres balazos que vemos Como le dan limpiamente No tienen ningún tipo de protección Y cae al suelo Y según él Finge su muerte Tomando unas pastillas Que bajan su ritmo cardíaco Y te da una explicación Muy complicada Sobre lo que pasó Y por qué Él puede seguir vivo Y no se murió con los balazos Que hubieran matado Claramente a cualquier humano Esto me suena mucho A una excusa Puesta por los de S.H.I.E.L.D. Para poder ocultar La muerte de Fury Y que en realidad Si le dieron estos balazos Y él murió ¿Y por qué sería importante O no importante Que muriera Fury? Te voy a explicar por qué Esto es porque Él es un símbolo Es un símbolo De la perseverancia De la raza humana De la esperanza Y de la fuerza Entonces Si él muere Sería una pérdida Muy grande Para la humanidad En general Para el mundo O sea Yo sé que no todos Lo conocen No es como que Una señora En el universo de Marvel Diga Ah está Nick Fury No S.H.I.E.L.D. La organización Más importante Conformada por humanos En el mundo de Marvel Tendría una gran pérdida Y perdería un símbolo Un símbolo De la fuerza Entonces yo creo Que es muy muy factible Que como tiene una buena relación Con los Skrulls Porque Capitana Marvel Los ayudó Un Skrull cualquiera Pudo haber tomado su lugar A petición De los mismos agentes De S.H.I.E.L.D. Entonces lo que yo planteo Es que después de esta muerte De Nick Fury El que vuelve a salir Cuando según revive O cuando no se murió Es un Skrull Totalmente A partir de la del soldado Del invierno Nick Fury Comenzó a salir Mucho menos que antes Y esto a mi me parece Que no es una coincidencia Yo creo que si los humanos Permitieron que un Skrull Tomara su lugar No le van a dar El mismo poder de decisión Y de acción Que el verdadero Nick Fury Porque aunque lo copie No piensa como él Deja de aparecer Hasta el punto En el que en Civil War Ni siquiera sale O sea ni siquiera Tiene una aparición No dice nada No comenta No aporta Nada de nada O sea ni siquiera sale Y esto a mi me parece Muy extraño Porque él fue el fundador De este movimiento De los héroes Él fue el fundador De los Avengers Él los juntó Él fue el que dedicó Todo este tiempo A buscar a cada uno Y a conformar ese equipo Para que defendieran A la tierra Me parece que si Nick Fury Siguiera con vida Él hubiera sido el que hubiera Llegado a decirles Oigan que les pasa Ya no peleen No hicimos este equipo Para esto Hicimos este equipo Para salvar a la gente Y les hubiera dado Su punto de vista De el tratado de Sokovia Si era bueno Si era malo Que pasaba O sea yo creo que Él hubiera aportado Un poco en esto Así que se me hace Muy extraño Que ni siquiera salió En esta parte Como último argumento Te dejaré una frase Dicha por el mismísimo Ultron En la película Donde te digo Que Nick Fury Ya es un Skrull Y él dice lo siguiente Los Vengadores Los Vengadores Los Vengadores Han sido formados Por los invasores Refiriéndose directamente A la raza alienígena Invasora E impostora Por excelencia Los Skrulls Porque el Nick Fury Que él conoce En la película Cuando él nace O sea cuando Ultron Se crea Ya es un Skrull Él sabe perfectamente Que es un Skrull Y por eso quizás Nadie lo comprendió Nadie comprende esta frase Pero este es otro hilo Que nos deja el equipo De Marvel Para que liguemos Todas estas cosas Aunque al final La Capitana Marvel Se van todos los Skrulls De la Tierra con ella A buscar a sus camaradas Y todos los que estaban Refugiados en distintos planetas No se me haría extraño Que algún Skrull Se quedara por voluntad propia Ahí Y que obviamente No se lo negaran Porque son aliados Entre comillas Claro Para formar una relación Estrecha con los humanos Y te voy a dejar Un dato muy importante Aquí en el final Y es que el mismísimo Kevin Page Ha dicho muchísimas veces Que una de las sagas De cómics Que más le gustaría adaptar Es la de Secret Invasion Por si no tienes idea De que trata Secret Invasion Es este cómic Donde los antagonistas Principales son los Skrulls Donde dicen que La mayoría de los superhéroes Han sido suplantados Por Skrulls Y nadie se había dado cuenta Superhéroes, gobernadores Personas importantes En la Tierra, etc Hasta hay una portada Muy, muy, muy Icónico de Marvel Que salen todos Con los trajes De los héroes normales Pero siendo Skrulls Entonces no me sorprendería Que nos dieran otro plot twist Al primer plot twist Que nos dieron Capitana Marvel Que son buenos los Skrulls Y nos dieran otro En el que solamente Son buenos Aparentemente Para planear la invasión secreta Que va a tomar lugar En el futuro Del universo cinematográfico De Marvel Entonces yo creo Que están planteándolo muy bien Si es que están haciendo esto De esta manera Que mejor manera de conocer A los héroes Y a todas sus debilidades Si no eres el líder De S.H.I.E.L.D. Nick Fury Así que pues se las dejo ahí Hasta aquí llegó el video de hoy Espero que te haya gustado Esta teoría Suscríbete al canal Suscríbete a toda la red Sígueme en Instagram Que va a estar saliendo aquí Y ve nuestros otros videos Los amo Bye